Hola, ¿cómo están? Me llamo Soraydi y soy tu coach de marketing digital. Hoy voy a estar compartiendo contigo tips para que tú puedas retener a esos clientes que en un momento dado hicieron una compra de tu producto, tu servicio o tu oportunidad. ¿Por qué? Porque esto es sumamente importante para el éxito de nuestro negocio. Por ejemplo, el seguimiento es uno de los pasos más importantes que deberías estar haciendo para que puedas compartir o quizás buscar feedback de tu cliente. Por ejemplo, es crucial no solamente hacer seguimiento de tus clientes, sino también hacerlo de una manera rápida. ¿Y a qué me refiero con una manera rápida? Al hecho de que quizás tus clientes hicieron una compra el día de hoy. Por ejemplo, pues que quizás a las 24 horas después de que ya ellos hicieron tu compra, su compra contigo, pues tú puedas comunicarte con ellos, ya sea por teléfono, ya sea por mensaje de texto, por messenger, whatsapp, como tú quieras, la manera en que tú quieras. La cuestión es que tienes que comunicarte con ellos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros dejamos esto para un segundo plano, quizás no le damos mucha importancia y al final de cuentas es lo que nos va a traer clientes leales y clientes que repitan nuevamente con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los pasos que voy a compartir contigo por aquí es el paso número uno es decir gracias. Y tú dices, pero ¿cómo que decir gracias? Pues mira, bien sencillo. Estas palabras gracias tienen una manera increíble de hacer que alguien se sienta visto y apreciado. Con este paso simplemente le estás dando las gracias y que ellos puedan entender no solamente que tú agradeces su compra, ¿verdad? Sino que también agradeces que te hayan escogido a ti para apoyar tu negocio. Además, con esa nota, ¿verdad? Ese mensaje de agradecimiento, puedes dejarle saber cuándo puede esperar también sus productos. Si, por ejemplo, te envías tus productos por el correo, ¿verdad? Son productos, ¿cómo te digo? Personales. Son productos, literalmente hablando, es lo que quiero decir. Pues mira, tú puedes enviarle el número de tracking, el tracking number por ese mensaje que le estás enviando en el cual le estás dando las gracias. Punto número dos, te va a ayudar a ofrecer un servicio al cliente excepcional. ¿Y por qué? Porque ya sea que tus clientes hayan comprado en línea o hayan comprado en una fiesta que tú hiciste, haz un seguimiento con una oferta para ayudarlos a ellos a aprovechar el máximo la inversión que ellos hicieron contigo. Por ejemplo, puedes preguntarle, ¿están contentos con su compra? O quizás le puedes preguntar, ¿estás pensando quizás probar algo nuevo, verdad? O algo diferente, o simplemente estás de humor para algo nuevo que va a venir pronto. Y vas creando expectativas, ¿verdad? Entonces, paso número tres, puedes también ofrecer nuevos estilos, ¿verdad? Dependiendo de lo que tú estés trabajando, puedes ofrecer nuevos estilos, puedes quizás invitar esos mismos clientes a que puedan conectarse en tus páginas de redes sociales, ¿verdad? Si estás en Facebook, en Instagram, TikTok, WhatsApp, en las páginas o las redes sociales que tú estés trabajando para que sean los primeros en ver ese producto que va a llegar prontito a tu inventario, ¿verdad? Y número cuatro, y no menos importante, yo diría que este es el más importante de todos, es que puedas solicitarle referencias. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues mira, a veces las personas dicen, yo no soy vendedor, pero la verdad del caso es que cuando nosotros encontramos algo bueno, queremos compartirlo con nuestras amistades. Por ejemplo, comprarte un perfume nuevo y alguien te dice, ¡ay, qué rico ese perfume que tú tienes! Ay, nena, lo compré en tal y tal tienda y me costó bien económico y qué sé yo. ¿Y qué vas a hacer tú si te interesa comprar un perfume? Vas a ir a esa misma tienda a buscar el perfume, ¿verdad? Así que nosotros damos referencia y no nos pagan por hacer esa referencia. Más sin embargo, cuando tú tienes tu negocio, puedes entonces utilizar esa técnica de pedir referencias a estas personas que ya han consumido tu producto para que puedan entonces, mira, echarle un ojo a lo que tú estás haciendo. Y de esta manera también puedes animar a tus clientes a que puedan invitar a sus amistades al próximo en vivo que vas a hacer si estás utilizando los videos para hacer ventas. Y de esta manera va a aumentar tu visibilidad y el alcance para que tengas clientes potenciales. Así que una vez tú domines esta técnica y esta fórmula de hacer seguimiento a tus clientes, vas a construir relaciones que duren toda la vida. Y no solamente en el ámbito de vendedor y cliente o comprador, sino que se pueden hacer amistades más allá de lo que es la venta. Y quién sabe, tú no sabes si quizás en el día de mañana esa persona que en un momento dado fue tu consumidor puede llegar a ser parte de tu equipo de trabajo. Así es que compartí contigo estos cuatro puntos. Espero que los puedas poner en práctica y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.